La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. Hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres. Porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuenta de esta generación. Hay de vosotros, legalistas, que os habéis llevado a la llave de la ciencia. No entraseis vosotros, y a los que están entrando, se las habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando coincidir y ascazar alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, continuamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, y esta vez uno de los legalistas se acerca a Jesucristo a cuestionarlo. Y leíamos en el día de ayer, precisamente, que se excusaba al maestro, lo que tú dices como que nos ofende, como que nos lastimas. Valga la pena decir que Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo, que en paz descanse, de Cali, decía, el cristiano no debe ser perro mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Para nada. Para comer, para dormir, y macienada. Llega el ladrón, hace y deshace en las casas. No hay nada más que hacer. El cristiano debe anunciar y denunciar. El cristiano es bautizado, profeta, pero a veces nos da miedo, nos da miedo decir lo que tenemos que decir. Monseñor Isaías Duarte Cancino nos da ejemplo de su martirio. Derramó su sangre por la verdad, por denunciar la corrupción, por denunciar tantas situaciones que atentaban contra la dignidad de la persona humana. En nuestra diócesis de Vélez, Santander. También por denunciar tantas cosas, tantas injurias, tantas calumnias, tantas leyes, que en su época era de los grupos armados, fue asesinado. El padre José Antonio Beltrán González, un custodio, un ángel custodio de la paz. Necesitamos profetas que anuncien, que denuncien la corrupción, las injusticias, la desigualdad, el abandono, la pobreza. Hermano y hermana, si estás limpio, felicitaciones. Pero si tienes algo en tu mente, en tu corazón, que te acusa de actos, pensamientos, contra el pobre, contra el necesitado, reflexiona, cambia. El Señor Jesús siempre está con los brazos abiertos para decirte, yo te quiero, yo te amo, yo te doy la oportunidad de que renueves tu vida. Porque la vida, pues, en manos de Jesús de Nazaret, es alegría, es bendición, es dicha. Como dirían los apóstoles, Señor, a quien iremos solo, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús conoce nuestra mente, nuestro corazón. Recuerden que lo más importante de la ley es el mandamiento del amor. Ámenselos unos a los otros. Y aquello que le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste también. Que la Santísima Virgen María, nuestra Patrona, aquí en mi parroquia, Santa María de Jordán, les bendiga, les guarde y los acompañe. Y recordemos, siempre hay momento para cambiar de vida. Siempre hay momento para volver a Jesús de Nazaret. Si Dios está con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Desde esta zona de misión de nuestras hermosas dioses y deberes, oramos por ustedes los sacerdotes, los misioneros, los laicos, los obispos, los que están comprometidos, como dice el Papa, a estar con olor a oveja. Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no vivo yo, vives tú. Ya no viviré yo, vivirás tú, Señor. Ya no viviré, si no estás en mí, en ti amaré, perdonaré y me levantaré.